Y a esta hora se genera información importante de última hora. Nos vamos con Carlos Rebete y más detalles. Adelante. Gracias por este contacto. Nos encontramos en la ciudad de Coro, capital del estado Falcón, a donde acaba de llegar el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con el objetivo de inaugurar una importante obra de envergadura para el pueblo falconeano. Se trata de la ciudad deportiva universitaria, 500 años de Coro, un espacio futurista para garantizar la formación de nuevos talentos deportivos en 18 disciplinas de alto rendimiento. Vemos cómo el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela hace este recorrido. De nueva generación Venezuela joven y sus siete vértices. Destacar el primer vértice, la educación, ciencia y tecnología. El segundo, la producción, trabajo y emprendimiento. El tercero, cultura, recreación y rumba. El cuarto, salud, actividad física y deporte, que tiene que ver con este gran complejo deportivo que el día de hoy hará historia al ser entregado de manera oficial por el jefe de Estado a los falconianos y falconianas. El quinto vértice, el proyecto de vida y protección social. El sexto, la comunicación y redes sociales. Y el séptimo, la organización y participación, como lo hemos dicho, los vértices de la gran misión de nueva generación Venezuela joven. Y que hoy, con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, se hace posible en relación a lo que es garantizar el deporte para un crecimiento sano. Más temprano, el jefe de Estado indicó a través de su cuenta en la red social ex arroba Nicolás Maduro lo siguiente. Pendientes, hoy entrego la primera obra de las 70 que iré inaugurando por los 79 años de nuestro líder y comandante Hugo Chávez. Una obra para el pueblo por cada año de vida rumbo al 28 de junio, trabajo y más trabajo para tener patria. Esto en relación a este importante proyecto, en el cual se irán construyendo 70 obras de envergadura por cada año de vida del comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías, en cada uno de los estados del país, con el objetivo de garantizar el bienestar social de los venezolanos y venezolanas. Pues esta obra, que el día de hoy será entregada, forma parte de este importante proyecto. Inaugurar estas 70 obras por los años de vida del comandante supremo de la revolución, Hugo Chávez Frías. Es importante destacar que a través de este proyecto no solo se alcanzaron a rehabilitar los 6 recintos que albergan deportistas para su entrenamiento y competiciones internas, sino también se le agregó al complejo nuevos espacios para múltiples disciplinas, entre ellas el tenis, el atletismo, la natación, básquet, el fútbol sala, la gimnasia rítmica, el patinaje, entre otras. Para materializar este proyecto deportivo, decenas de hombres trabajaron de sol a sol en la obra, fijándose como meta darle una nueva imagen a la zona deportiva más importante de la entidad, como es este lugar en el que nos encontramos en este momento, en este atardecer falconeano. Por la magnitud de la obra, el gobernador del estado Falcón, Víctor Clar, distribuyó la inspección y la supervisión de las labores a su equipo del tren ejecutivo, que de forma directa y permanente revisaron la calidad, el concepto, el diseño y el tiempo de cada tarea. Aquí vemos al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, como ya lo hemos dicho, en compañía de la primera combatiente Silvia Flores, haciendo este recorrido por este importante complejo deportivo, como ya sabemos, la ciudad deportiva universitaria, 500 años de coro. Vemos como el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, sigue disfrutando de este lugar. De este gran complejo deportivo. Mi saludo. Un gran complejo deportivo será... ¡Vamos! ¡Agarro el papel! ¡Agarro el papel! ¡Vamos para allá! ¡Agarro el papel! La primera zona juventud del país aquí, para la juventud. Bueno, seguimos viendo cómo el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha estallado el júbilo, al dar a conocer emotivamente su impresión de lo que significa este complejo deportivo, no sólo para el Estado Falcón, sino para toda Venezuela. Nosotros, bueno, les dejamos a conocer algunos detalles interesantes de este proyecto. Recordar que este complejo deportivo cuenta con caminerías y ciclovías, que conectan a todas las infraestructuras. Un corredor deportivo que se desprende del corredor turístico-cultural de la Avenida Independencia, en el que se ubica la majestuosa entrada al complejo. También se construyeron canchas múltiples, un anfiteatro, una plazoleta y varios estacionamientos, espacios nuevos que complementan la obra, para promover la masificación del deporte, incentivar la actividad física, promocionar la salud y propiciar el sano esparcimiento, como se ha garantizado a través del gobierno bolivariano. La meta es albergar, lo decíamos hace momentos, a selecciones de otros estados en esta ciudad deportiva, con miras a ser sede de competiciones nacionales, razón por la cual también cuenta con el área de los dormitorios y el comedor. En el gimnasio cubierto Carlos Sánchez, en el cual se encuentra el presidente de la República, ideado para las disciplinas de básquet y fútbol sala, las cuadrillas trabajaron, escuchen esto que es importante, en el acondicionamiento del piso, la adecuación de las gradas, mejoramiento del techo, transformación de los baños públicos y de los cambiadores, de los jugadores, así como reforzamiento del sistema de iluminación, entre otras cosas vitales. El velódromo, que también forma parte de este complejo, tendrá una nueva pista con los mejores estándares olímpicos, además del rescate de las graderías, con la colocación de techo, tribunas y baños. Trabajo bastante completo que le da esa fortaleza a los atletas falconianos y, por supuesto, a los venezolanos y venezolanas en general, que quieran practicar alguna de estas 18 disciplinas que serán albergadas en este gran complejo deportivo. Por su parte, el estadio de fútbol, Otto Bueno, fue mejorado con la colocación de grama artificial, mejoramiento del sistema eléctrico y la iluminación, adecuación de los vestidores y remodelación de las gradas. Además, el lugar cuenta con la pista de atletismo, que también fue rehabilitada para una participación importante, una actuación expedita en el área del atletismo de los atletas que aquí se vayan a formar. Otro dato que debemos dar a conocer es que el complejo olímpico tiene dos piscinas aptas para la realización de competiciones, con sistema de limpieza y mantenimiento recién modernizadas. Pero también se encuentra la infraestructura de los dormitorios para los atletas y el amplio comedor, reacondicionado con cocinas industriales y ambiente cómodo para el bienestar de todos los atletas y las atletas. Asimismo, fue modernizado el complejo de tenis Johnny Álvarez, donde se agrupan tres canchas, a las cuales se le construyeron gradas para admirar las competencias, cercas divisorias, demarcación y pasillos. Como lo hemos estado dando a conocer, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Amaduro, hace acto de presencia en Coro, capital del estado Falcón, para hacer la inauguración formal de este importante lugar en el que nos encontramos. Se trata de la ciudad deportiva universitaria, 500 años de coro, que precisamente fue construida para conmemorar importante fecha de la ciudad más antigua de la República Bolivariana de Venezuela. Vemos acá al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Amaduro Moro, a hacer este recorrido en este vehículo, en compañía del pueblo venezolano, que lo acompaña a esta hora, en este atardecer falconiano, para ver, para conocer todos los espacios, las cualidades deportivas que tiene este complejo, como lo hemos dicho, en donde se van a formar atletas de alto rendimiento. Debemos destacar que todo va concatenado con las políticas sociales que el gobierno bolivariano ha estado emitiendo a través de propuestas como el 1x10 del Buen Vivir, que ha atendido millones de casos en todo el territorio nacional a través de la organización del pueblo organizado. Esto es un logro, en donde el pueblo organizado como... Se desbordó. Esto está lleno de juventud, lleno de vida, de alegría. Hoy coro se desborda de tenerlo aquí, presidente, y que podamos entregarle a la juventud falconiana, venezolana, esta gran ciudad deportiva, esta zona juventud, que gracias a la misión Venezuela Joven, que gracias a todo este esfuerzo podamos nosotros cumplirle a nuestro pueblo. Esta promesa es realidad, gracias a su gobierno bolivariano, que hace posible el día de hoy entregarle al pueblo falconiano esto que está aquí, presidente. Así que bueno, feliz de tenerlo aquí. Feliz de tenerlo aquí. Escuchamos las palabras del gobernador del Estado Falcón, Víctor Clark, quien también agradecía al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, por esta importante visita, como ya lo hemos dicho desde el inicio de esta transmisión, para hacer entrega formal de este complejo deportivo a todos los deportistas y deportistas del Estado Falcón para una preparación expedita. Y recordar lo que el presidente constitucional dijo más temprano a través de la red social ex en su cuenta arroba Nicolás Maduro. Pendientes, hoy entrego la primera obra de la 70, que irá inaugurando por los 70 años de nuestro líder y comandante Hugo Chávez. Una obra para el pueblo por cada año de vida, rumbo el 28 de julio. Trabajo y más trabajo para la patria. Esto, como lo hemos dicho, para establecer las bases y líneas para concretar el proyecto 70 horas por Chávez, que se estarán realizando en todos los estados del país, de cara a esta importante fecha, que es la fecha del natalicio del comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. El próximo 28 de julio. Vamos al presidente, cómo continúa compartiendo con la juventud falconeana, en compañía del gobernador de la entidad Víctor Claro, la primera combatiente Silvia Flores, un ambiente de emoción y júbilo, que se vive acá en Coro, Estado Falcón. Como veníamos conversando, importante las misiones que han ido acompañando todo este proceso para garantizar bienestar social al pueblo venezolano. Hablábamos hace un momento de los siete vértices, la gran misión de nueva generación Venezuela joven, que forma parte de esta entrega que se va a realizar el día de hoy. Pero no podemos dejar atrás otra de las grandes misiones creadas precisamente el pasado 5 de marzo, fecha donde se conmemoraron 11 años de la siembra del comandante supremo de la Revolución Bolivariana. Hablamos de la gran misión de nueva generación Igualdad y Justicia Social, Hugo Chávez, con nada más y nada menos 10 vértices. Vamos a repasarlos. El primero, Organización para la Igualdad y Justicia Social. El segundo, Vivienda y el Hábitat. El tercero, Educación para la Igualdad. El cuarto, Vivir Saludable, en donde también entraría lo que es el esquema deportivo para tener a una población altamente capacitada, en resistencia, en terzana ante ciertas situaciones. El quinto, la alimentación. El sexto, la economía para la vida. El séptimo, la alegría para la comunidad. El octavo, el bienestar personal. El noveno, abuelos e hijos de Venezuela. Y el décimo, la seguridad. Importantes estructuras para la protección social del pueblo venezolano que están dando sus frutos a lo largo y ancho del territorio nacional. De igual manera, debemos recordar que en Venezuela hay un proyecto que la Revolución Bolivariana ha ideado. Se trata de las siete transformaciones rumbo al 2030, en las cuales hay importantes esquemas para garantizar el desarrollo sustentable en varios ámbitos, sobre todo el económico, de la República Bolivariana de Venezuela, para el 2030, donde las metas están establecidas, donde se realizaron más de 63.000 asambleas a lo largo y ancho del territorio nacional, con todos los sectores del país, sector económico, sector educativo, sector político, sector empresarial, y por supuesto, las bases populares, las comunas, los consejos comunales. Es una estructura en la cual se han adoptado importantes proyectos que el próximo 19 de marzo, como lo ha dicho el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, en una gran asamblea, se va a dar a conocer a todo el pueblo de Venezuela, en donde se han recogido las más brillantes ideas recogidas del sentir popular para el desarrollo de varios ámbitos, como ya lo hemos dicho, desde los cuales podemos destacar, uno de ellos, el más importante, el bienestar de Venezuela. Bueno, vemos cómo el presidente, en estos momentos, se ha recibido en este tránsito, en el complejo deportivo, por todo este pueblo, y sobre todo los más jóvenes, los niños, por la juventud que lo acompaña a esta hora en el Estado Falcón. Un día de júbilo, de alegría, para sobre todo los más pequeños, que ven al presidente obrero, compartir con ellos, ve al presidente obrero, disfrutar, pasar un rato agradable, en este importante complejo deportivo. Un día, sin duda alguna, que quedará en la mente, de muchas personas, sobre todo, como lo hemos dicho, los más jóvenes, el futuro de Venezuela, la generación de oro, esos atletas que nos van a representar, en justas olímpicas, y traerán seguramente, medallas de oro, plata y bronce, para enaltecer, el pabellón nacional, en lo más alto. Bueno, acá vemos, como el presidente constitucional, de la República Bolivariana, de Venezuela, ya está haciendo acto, de presencia, en el escenario, el cual hará entrega, directa, a los falconianos y falconianas, de este importante, complejo deportivo, en el cual nos encontramos, un complejo deportivo, en el cual, se van a practicar, 18 disciplinas, de alto rendimiento, en donde, su estructura, ha sido, remozada, con lo más tecnológico, del país. Constitucional, de la República Bolivariana, de Venezuela, Nicolás, Maduro, Moros. Gigi. Suelta. Señoras y señores, todo el mundo, con la mano arriba, 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 ¿Dónde está el revolucionario? Manos para arriba, para arriba. Ahora yo quiero, que a la puerta de atrás, sacamos el ruido, más fuerte en toda Venezuela, uno, dos, tres, vamos. Todo el mundo, con la mano arriba, 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 de la balajo, de la balajo, de la balajo, vamos, Nico, repite conmigo, repite conmigo, vamos. Estamos en coro, esto es típico, vamos. Todo el mundo cantando, como te lo explico, vamos. Activo todo el mundo, una mano arriba llegó, ahora lo voy a nombrar, déjame, marita, lo voy a felicitar. Un saludo a mi pana Vitor Clark, Silvia, de verdad, de verdad, esta es bella, un aplauso para ella, ahora lo voy a decir, presidente, bienvenido, mamaduro, la bulla está aquí. Wow, y lo hacemos de corazón, la gente joven, está activa, pero se hace revolución, no es escrito, es improvisado, ahora ustedes hacen una cosa, la bulla de todos los revolucionarios, es una bulla sabrosa. Oye, yo quiero que hagamos, otra bulla fuerte para recibir a nuestro presidente Nicolás Maduro. ¿Dónde está la juventud, la juventud, la juventud? ¿Dónde está la gente con experiencia? Aquí vamos, cono, Falcón. Ahora yo quisiera, un momento, un momento, un momento, Ángel, yo quisiera, presidente, que usted me regale unas palabras para yo improvisarle en nombre del pueblo falconeano, al estilo más libre, pero que nos nazca del corazón, a propósito de las 70 obras de nuestro comandante, Hugo Chávez, que le damos un fuerte aplauso, presidente de Chávez, que se escuche ahí arriba, al comandante Terro. Tres palabras, presidente, y yo las voy a arrimar con un regalo de parte de la juventud falconeana para usted. Primero, gracias, coro, por este amor, desbordado, apasionado, que ha recorrido desde que salimos de la avenida principal, José Facamejo, hasta aquí que llegamos, miren la cantidad de gente aquí, se desbordó, todo este espacio, y hoy estamos inaugurando la primera gran obra de 70 obras que le vamos a regalar al pueblo de Venezuela por los 70 años del comandante Chávez el próximo 28 de julio. Y el 28 de julio es el regalo mayor. Así es, presidente, usted me dice cuáles, con cuál palabra comenzamos, presidente. 70 años, 70 obras. 70 años, suéltame la pista, DJ, esto se hace con la mano arriba, todo el mundo así, le bota con las balmas, la mano, vamos, y comienzo con lo que me dijo el presidente, voy, y son 70 años papi, son 70 obras, eso es parte de la primera, que nadie se me esconde, es una gestión tan bandera, que se la voy a nombrar, un aplauso para Maduro, que se oye espectacular, wow, esto es deporte, ya tú lo viste, es un complejo tan grande, mucha alegría, nadie está triste, llegamos cantando, y yo hice improvisación, no estaba escrito, todo me nace, del corazón de Hugo 70, porque esa es la edad, de nuestro comandante, si tuviera la realidad física, pero ahora está en el cielo, lo que se escuche para el comandante de Pana, yo quiero que ustedes, pongan las manos arriba, en el nombre de Heathrow, hay tres palabras que están allá escritas, yo las estaba observando, y mira como me salió, dice sueñala, créela, ey, vívela, llegó el reino de Venezuela, improvisando una vez más, tres palabras, me dio, y tres palabras, tengo que rimar, ahora me voy, de cola, yo te lo juro, este pueblo es un pueblo maduro, que piensa su presente, visualiza su futuro, y alguna de este ruido, para Nicolás Maduro, de corazón, ey, ahora yo voy a despedirme, cuando yo diga un número, tú dices el otro, para que veas que aquí nadie está triste, por lo menos, para que veas como es, ey, vamos a llegar hasta diez, uno, tú, dos, y luego yo repito, vamos que esto, así se hace facilito, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ¿dónde están los revolucionarios? Bienvenido, Falcón, presidente, se le quiere, gracias por la confianza, mi hermano Víctor Clark, gracias, es Vasilia, Hennessy, Dios te bendiga, y la bulla se escucha de nuevo, vamos. Bueno, veíamos como el presidente confusional de la República, Don Eduardo, de los seres, la infrutana, todavía es el hip hop, de este proceso, esto, enmarcado en el plan, setenta horas, setenta años, del comandante Hugo Chávez Frías, y esta que es la primera, que será entregada de cara al próximo 28 de julio, donde se conmemorará el aniversario de nacimiento del comandante supremo de la revolución, Hugo Chávez Frías, este importante complejo deportivo en el estado Falcón, en Coro. El recibimiento de Coro y de Falcón. De verdad, se desbordaron las calles con la juventud, con el pueblo, con las mujeres, cantidad de mujeres, con los niños y las niñas corriendo por las calles, con los motorizados y motorizadas que nos escoltaron por todo el camino. Bueno, lo único que puedo decirles a ustedes, gracias por tanto amor, gracias por tanto apoyo, Coro Falcón. Y aquí estamos, pues. Estos vientos que conocieron mis antepasados, porque los maduros venimos de acá, de Coro, de Falcón, de Sabana Alta, de Cumarebo, de Tocó, pero de ahí venimos. de por ahí llegaron mis bisabuelos, mis abuelos, mis abuelos, de Curazao, Aroba, de aquí nos vamos nadando a Aroba un ratico. ¿Ah? Me acompaña Víctor Clara, vamos a darle un saludo a Víctor Clara. Siempre, presidente. Bueno, mi saludo a otra falconiana, la jefa de la gran misión Venezuela Joven, Genesis Garbet, muchacha nacida por estos barrios, a Mervi Maldonado, ministro de la Juventud, Deporte de Mérida, de Carabobo al ministro Juan Carlos Loyo, jefe de la gran misión Igualdad. Y además es padrino del estado Falcón, tiene bastante trabajo. Bueno, me da mucha alegría cuando me mandaron los videos preparatorios del acto todo lucía muy tranquilo. Muy suave. No, presidente, usted llega aquí, camina aquí, cinco minutos. Aquí lanza una pelota y saluda. Después se monta en el carro y llega en tres minutos al otro sitio. Aquí ve, supervisa, después inaugura el gimnasio cubierto, después inaugura las canchas de tenis, las canchas de pádel. Imposible. Se desbordó el pueblo en las calles. Una belleza de colorido. Una belleza de ustedes. De verdad, quiero saludar a todas las personas presentes, al alcalde de Coro, en el municipio de Miranda, Henry, Josué Hernández, muchachos, mi saludo. También me dice que ahí están presentes el alcalde de Punto Fijo, Abel Petit Flores. El alcalde de la Vela de Coro, Rubén Molina. Darwin Noroño, del municipio Bolívar, San Luis. Se la sierra. La sierra de José Leonardo Chirino. Por Coro nacieron dos grandes movimientos. El movimiento revolucionario de José Leonardo Chirino y aquí en Falcón, lo que es Falcón ahora. Y también aquí se inició la gran insurrección popular campesina contra la oligarquía de los apellidos. En 1859, tierra levantisca, rebelde, revolucionaria, patriota. Anai Robí Osteicochea, alcaldesa de Churuguara. Churuguara también. A María Gregoria Arcaya, alcaldesa de los Taques. Mira, tiene su barra, vale, tiene su barra. A Yoneida del Valle Chirino, alcaldesa de Cabure. Bastantes mujeres, bastantes mujeres y aquí, diría Chávez. Igualmente, Yolfran Cuauro, ¿de dónde sale ese apellido, Yolfran? También, ¿somos familia de Holanda? Correcto. Y Alejandro Castillo Luzardo, alcalde de Urumaco. Yolfran es alcalde de Píritu, municipio Píritu. También quiero saludar a la rectora de la Universidad, Francisco de Miranda. Cuogreidín Cerero. Cuogreidín Cerero. ¿Qué es lo que se pone en nombre? Enredado, vale. Parece un nombre chino. Igualmente, igualmente al comandante de la SODI, Falcón General de División, Félix Manuel Arnos Rodríguez. Patriota, Traidores nunca. Al vicealmirante Andrés Eloy Arbeláez Duarte, comandante de la zona marítima insular occidental número 72. Traidores nunca. Igualmente al rector de la Universidad Politécnica Territorial de Falcón, Alonso Gamera. Al rector Rafael Pineda. Rafael, mi saludo, pues, camarada, de todos los años de lucha. Amigo y rector. Bueno, mis saludos entonces. También Jessica Perozo de Clark, primera combatiente del Estado Falcón. Quiero saludar a mi esposa, Silvia Flores, primera combatiente de la patria. Y estamos aquí. Podemos mostrar algunas imágenes. Yo quería recorrer todas las canchas, pero se hizo imposible. Vamos a saludar al equipo de fútbol que tengo aquí atrás. Mira, a las mamás, a los representantes, a los muchachos. Por allá quería saludar al equipo de básquet, no pude, al equipo de voleibol, no pude. Se desbordó todo. Hermosamente desbordado. Y no solo aquí. No sé si tenemos las imágenes. Ah, alerta, ñañas, alerta, Marquez, pilas, ¿ves? Pilas, pilas, pilas. Cuando llegamos a coro, impresionante. Yo he estado en San Fernando de Apur y me sorprendieron en las calles. En Barcelona, Puerto de la Cruz, tremendo. Barquisimeto y Quíbor, tremendo. Ayer estuvimos en Puerto Cabello, increíble. Aquí vecinos, pues, los vecinos de Puerto Cabello. ¿Dónde más, Silita? En los teques, el lunes. Pero el recibimiento de coro, era el recibimiento a un hijo. Nicolás Maduro Moro, falconiano de sangre. Maduro de sangre. Falconiano originario. Impresionante este pueblo. Porque miren, desde que salí del aeropuerto, entonces empecé... Miren, desde que salí del aeropuerto, yo empecé y le dije a Víctor, mira, cómo la gente se enteró, porque apenas saliendo del aeropuerto, grupos aquí, grupos que corrían, grupos que gritaban, grupos por acá. Y cuando nos vamos acercando a la avenida José de Facamejo, donde queda ahí una iglesia, ¿no? La iglesia de San Francisco, eso está muy bello. Centro histórico y turístico de coro, porque nuestras ciudades están más bellas que cualquier ciudad de Estados Unidos. Coro le da tres patadas a Chicago. por ejemplo, La Guaira a Miami, Los Teques a Nueva York, y pare de contar, pues. Bella, bella. Y ahí empezamos a andar, a saludar, a recoger los papeles de la gente, porque los escuálidos mayameros llenos de veneno se burlan del pueblo y dicen que es mentira, que ese pueblo que sale a las calles es mentira, que ese pueblo que ama y apoya a su presidente Maduro es mentira, eso es inteligencia artificial. ¿Oíste? Y Belice Pacheco. ¿Oíste? Y Dania Chirina, Nitu Pérez Osuna, que están llenos, no tienen sangre, tienen desveneno de odio al pueblo de Venezuela. ¿Y por qué me quitan las imágenes? No es inteligencia artificial, es el pueblo de carne y hueso que está en las calles dando su batalla. Este año 2024, porque este año es año de victoria. Vamos rumbo a una gran victoria de una nueva mayoría que estamos construyendo, convocando, construyendo, pero no dejamos de trabajar, porque ¿qué estoy haciendo yo aquí? Trabajando. Entregando, entregando la primera obra de 70 obras, grandes obras en todo el país, entre muchas otras, tenemos más de 500 obras por entregar, construidas en tiempos de sanciones, de bloqueo, de bombardeo, de guerra económica, pero nada nos detuvo, ni nadie ni nada nos va a detener. Nosotros lo que vamos es pa'lante. Digan lo que digan los apellidos, digan lo que diga el imperialismo, lo que vamos es pa'lante. Yo seleccioné de esas 500 obras, 70, emblemáticas, dirigidas a la juventud, a los consejos comunales, a los barrios, dirigidas directamente a nuestros adultos mayores, y voy a ir entregando obra y obra y obra y obra, y seleccioné esta obra en coro, construida por este magnífico joven, con Víctor Clar, que es el gran complejo deportivo recreacional Hugo Chávez, primera obra de las 70, que a la vez es la primera zona juventud. Aquí tengo, mira, aquí tengo el afiche bien chévere, chicos, 70 obras, mira quién está aquí conmigo, que nunca me abandona, que siempre me acompaña, que siempre está con nosotros. La esperanza está en la calle, esta fue la foto de aquellos años 92, 93, 94, cuando él salió un 26 de marzo del 94, vamos a conmemorar los 30 años que salió a la calle el comandante Chávez, y esta fue la foto y esta fue la consigna, la esperanza está en la calle y la esperanza sigue en la calle porque el pueblo está en la calle, el pueblo unido. La esperanza está en la calle, aquí no tiene que agarrar bien las cosas porque el viento es fuerte, mira, 70 obras, esténme aquí por favor, aquí está el libraco de las 70 obras, mira, aquí las tengo, mira, la mayoría ya están terminadas, así que me tengo que poner las pilas y los patines para ir por todo el país a entregar estas obras al pueblo y hay muchas otras más que han surgido al calor del Consejo Federal de Gobierno, que han surgido al calor de los proyectos de los consejos comunales y de las comunas, que han surgido al calor del 1x10 del buen gobierno, nunca se había hecho tanto con tan poco, nunca, ni en Venezuela ni en ningún lugar del mundo, nunca se había hecho tanto por un pueblo con tan poco, por eso este pueblo está despierto, está consciente, está unido y vamos a seguir la marcha del siglo XXI, ahora con las 7T, llegaron las 7T al debate, a la consulta de Falcón, estamos en la nueva fase de las 7T, compañeros y deben llegar a todos los consejos comunales, ni un solo consejo comunal, ni una sola universidad, ni un solo liceo, ni un solo barrio, se puede quedar sin participar de la consulta y del debate, bueno, Víctor, estamos en esta gran obra, te felicito y felicito a todo el equipo de ingenieros, ingenieras, arquitectos, obreros, obreras, trabajadores, trabajadoras, porque esto fuera imposible sin la clase obrera, sin la mano de obra del trabajador, de la trabajadora, a veces nos olvidamos quiénes son los que construyen todos los días, siempre hay que recordar a ese trabajador, a esa trabajadora, bueno, Víctor, dímelo todo, Víctor, adelante. Bienvenido, presidente Nicolás Maduro, a Falcón, su tierra, su pueblo, que también lo recibe como un hijo y con ese orgullo de tenerlo aquí en esta tarde, maravillosa, lleno de alegría, de esperanza, de fe en el futuro. Usted ha dicho que esta obra es el ejemplo del amor y de la resistencia de este pueblo que contra el bloqueo ha podido demostrar con hechos y no palabras, nada más, que nosotros vamos a seguir determinados a seguir construyendo un futuro mejor. Y por eso esta primera zona de juventud que en el marco también presidente Nicolás Maduro de su gran misión, nuestra gran misión para la juventud venezolana, Venezuela joven, tener esta primera zona, tener esta primera obra de las grandes 70 obras que en honor al comandante Hugo Chávez usted esté en esta tarde crepuscular coreana, falconiana, para nosotros nos llena de satisfacción. Esa clase trabajadora, más de 5 mil trabajadores participaron aquí, meses de trabajo para construir más de 19 instalaciones de infraestructuras deportivas, pero también hacer lo nuevo, hacer este ejercicio que le permite masivamente a miles de jóvenes soñar un futuro mejor, crecer en el deporte, en la cultura, en el arte. Este es el ejemplo de lo que vamos a seguir haciendo en Revolución Bolivariana y yo me siento orgulloso, presidente, de formar parte de su equipo, de ver este gran equipo que está aquí y que ver desde la tierra falconiana también el ejemplo de que podemos seguir adelante. Usted está viendo ahí imágenes, presidente, del centro de gimnasia de los más modernos de Venezuela. Este centro de gimnasia, Ese que está viendo ahí llena de niñas, de futuro. Yo quería ir para allá pero fue imposible porque había como 4 mil personas aquí, 4 mil compatriotas. Ya voy para allá, mira, es que quiere que vaya para allá, ya voy para allá. Sigue hablando, Víctor, yo los voy a saludar ya de cerca. Así como está ese centro de gimnasia, presidente, también está ahora un velódromo y un centro de patinaje que le permite a las disciplinas de alto rendimiento. Aquí está nuestro hermano ministro del Poder Popular del Deporte y la Juventud, Mervin Maldonado, que con él y todos los clubes, las academias, los comités deportivos, las asociaciones, los institutos municipales de deporte, podemos decir que tenemos también un gran complejo deportivo, presidente Nicolás Maduro, ministro Mervin, para que también el deporte siga elevando la calidad. Su formación y su formación y preparación, la masificación, el alto rendimiento, hoy puede tener en Falcón un gran epicento deportivo para el occidente. Así que hoy vemos cómo se combina los parques infantiles, la ciclovía, los cafés, los emprendimientos, pero también el alto rendimiento. 19 disciplinas hoy en el occidente del país pueden tener aquí de las mejores sedes de Venezuela para deportes y competencias nacionales e internacionales gracias a esta gran obra que usted, presidente Nicolás Maduro, nos entrega el día de hoy. Así que a nombre del pueblo falconiano, de su juventud, su deportista, de los niños, de la familia, de este pueblo que se debordó, gracias, gracias por su amor, gracias por su esfuerzo, su entrega y su apoyo para hacer posible esta gran obra para la juventud y para el deporte falconiano y venezolano, presidente Nicolás Maduro. Bueno, gracias a ustedes. Miren, ahí veo unas canchas de pádel. Pádel está muy de moda, ¿verdad? ¿Quiénes saben jugar pádel los que están aquí? Ajá, somos pocos, pero somos buenos. ¿Quiénes saben jugar tenis? ¿Quiénes saben jugar básquet? Somos más. ¿Quiénes saben jugar voleibol? ¿Quiénes saben jugar pelotica y goma? Ajá. Y vamos a darle la palabra a una muchacha de acá, precisamente una joven de coro, nació un 11 de abril, un 11 de abril del 2001, un año antes del golpe. O sea que ella estaba en su casita, un añito aprendiendo a caminar y los apellidos, los fascistas, la oligarquía le dio el golpe a Chávez, pero nosotros garantizamos que Chávez volviera para que tú crecieras en una patria libre. Muchachos. Corina, Corina Gabriela, bienvenida. Gracias, presidente. Saludos, bienvenido a la tierra de José Pacamejo, de Ali Primera, de José Leonardo Chirino. Nosotros estamos muy contentos de que usted esté hoy aquí inaugurando esta ciudad deportiva, porque principalmente esta ciudad deportiva es un sueño para todos los falconeanos, presidente, un sueño hecho realidad. Y que esta ciudad, es importante destacar que nunca había tenido modificaciones, reestructuraciones, y todo fue posible en revolución, presidente, frente a un bloqueo económico y eso solamente posible en revolución y al frente un líder como usted. Gracias, presidente, por eso. Un líder como nuestro gobernador Víctor Clark, que me consta el trabajo que ha hecho para brindarle a Falcón un trabajo de calidad. también, presidente, agradecerle que usted ha confiado en toda la juventud, por eso quiero decirle, como dice mi chaqueta, más no tengo fe, un eslogan que se ha convertido en arraigado en el corazón de todos los venezolanos por nuestra selección de vino tinto, decirle que esta juventud confía plenamente en que al frente de Dios y usted este año 2024 va a ser un año de grandes victorias para Venezuela. Muchas gracias, Corina. En ese marco, presidente. Corina Gabriela. Quiero solicitarle en nombre de toda la juventud que, bueno, los próximos Juegos Deportivos Nacionales sean aquí en nuestra casa, en Falcón, en la Ciudad Deportiva Universitaria. Mira, hay competencia, porque la Cava me lo pidió para Carabobo también. Anzuategui lo pidió Luis José Marcano. Corina. Para seguir mostrándolo su afirmativo venezolano. Decisión difícil. Vamos a ver qué opina un gran atleta y medallista venezolano, medallista en Panamericano, medallista internacional, nacido en coro también un 23 de diciembre. mi papá nació también un 23 de diciembre 1927 en Sabana Alta. Falconiano, Falconiano, mi padre. Y fíjate, era bien buena gente, quiere decir que tú tienes que ser buena gente. se trata de Luis José Pérez Mora. Adelante. Gracias, presidente. De verdad, yo también me siento muy contento de que usted esté aquí y de que esté haciendo recorrido por esta gran obra, esta magnífica ciudad deportiva. yo lo lo he vivido en carne propia desde niño, desde ocho años venía a hacer vida deportiva aquí en estas instalaciones y esto era imposible hasta caminar. Entrar a al tecnológico era imposible caminar. Ahora, gracias a usted, gracias al gobernador Víctor Klaas, ahora, cómo está el velódromo de de clase alta, todas esas canchas de última generación, las piscinas, las canchas de tenis, la pista de atletismo y la cancha de fútbol. Yo anoche también di mi recorrido porque yo llegué el día sábado de la ciudad de Caracas que estaba en el preolímpico de lucha y todo el mundo me decía ya entraste a la ciudad universitaria y no me aguanté y tuve que venir a mi recorrido por eso es mi impresión de esta cosa tan hermosa y también todos estos falconeanos, toda esta gente de coro que está aquí hoy viendo nadie se lo está contando, lo están viviendo ellos y gracias a usted y bueno esperemos que esa acotación que hizo la compañera aquí se haga posible para que Falcón siga triunfando no solamente en los deportes de combate que somos potencias sino en toda la disciplina deportiva también para saludar a aquí a mi compañero y ministro Melvin Maldonado a la compañera Genesis y bueno darle las gracias por esta oportunidad y espero que disfrute su estadía por aquí por la ciudad de coro seguro que sí disfruto en mi tierra con este viento que lo limpia todo esta obra y las 70 obras que vamos a entregar es una demostración de que sí se puede de que no hay amenazas sanciones ni bloqueos que puedan detenernos esta es una victoria contra el bloqueo contra las sanciones esta obra de este gran complejo deportivo recreacional y turístico Hugo Chávez de esta zona de paz que estamos inaugurando es una demostración práctica concreta verificable de que se puede hacer mucho y de calidad con lo que tenemos y que cada día que pase vamos a producir más y vamos a recuperar cada vez más a nuestro país ustedes creen que esa gente de los apellidos y de la derecha opositora están preparados para gobernar el país ustedes creen que ellos están preparados para ayudar al pueblo además de que están divididos como dice Diosdado además de que son unos inectos no están preparados para tomar las riendas de este país las riendas de este país las tiene que tener el pueblo empoderado organizado movilizado a buen entendedor muchas palabras tenemos que convencer al que no está convencido motivar al que no está motivado movilizar a todos y a todas para construir una gran mayoría antiimperialista una gran mayoría humanista una gran mayoría de patriotas para defender esta tierra para defender nuestra patria ahora nosotros estamos desplegando las grandes misiones una de las grandes misiones más hermosas que activamos el 2 de febrero con motivo de los 25 años de la revolución en el poder el regalo que le dimos a Venezuela fue darle una gran misión a la juventud la gran misión Venezuela joven que ya ha pasado un mes la primera fase de creación los primeros despliegues para ir activando los distintos programas aquí está Génesis yo quisiera que me diera Génesis esta falconiana esta coreana de Pedregal tu mamá no vino Génesis si ahí está donde está vente para acá yo quería conocerte chica la señora Teresa tú sabes que mi mamá también se llamaba Teresa Teresa de Jesús tú eres Teresa de Jesús entonces tú eres mi madre y Génesis es mi hermanita menor chica ¿cómo está Pedregal? ¿la V.C.? fina bueno activado pues que Dios te bendiga pues bueno para adelante pues te felicito por esas hijas que tienen patriota bueno Génesis cuéntamelo ahí Génesis se ríe chica cuéntame las propuestas vamos a activarnos todos pues esta es la primera zona juventud del país vamos a activar en los próximos 90 días 100 zonas juventud en 100 ciudades del país ¿cómo es la cosa de la zona juventud? cuéntamelo todo Génesis saludos querido presidente Nicolás Maduro saludar a toda la gente de Falcón que está aquí el día de hoy felices porque este es un día para la felicidad para la felicidad del pueblo venezolano para la felicidad del pueblo falconeano saludar a mis hermanos Víctor Mervin Loyo que están aquí con nosotros y que nos acompañan a toda la juventud que se encuentra en esta gran zona juventud que es la primera además como usted lo decía presidente en esta histórica ciudad de Coro donde nació el grito de la federación que fue el grito que derrotó a la oligarquía de ese tiempo pero la oligarquía que nunca ha descansado porque le tiene rencor al pueblo y uno de esos rencores presidente como toda gente rencorosa cuando ve a uno feliz y cuando ven a este pueblo feliz y cuando además lo ven a usted sienten una envidia profunda sienten una envidia profunda a la revolución bolivariana y al pueblo venezolano que hoy es el poder nosotros los humildes la juventud es presidente la forma renovada de hacer política por eso Chávez será eternamente joven por eso una zona juventud es eternamente revolucionaria y además por ser revolucionaria es antioligárquica es anticapitalista y reconoce para eso a nuestros enemigos de clase nosotros la juventud venezolana tenemos amplia conciencia de lo que somos de nuestra historia de nuestra alegría y nunca nos vamos a dejar robar la felicidad y usted ha sido el mayor defensor de la felicidad de nuestro pueblo por esta zona juventud nacen para la alegría serán espacios queridos jóvenes del país que también nos escuchan que a su ciudad a su pueblo también llegarán a esta zona juventud es un espacio para hacer para crear para formarnos para el deporte para la vida que hermoso que esta obra este gran polideportivo esta gran ciudad deportiva esta gran ciudad de la juventud sea una muestra gigante de lo que viene de lo que viene que es mucho mejor y es al lado de usted presidente Nicolás Maduro nosotros hemos convocado esta zona juventud la hemos creado y la hemos pensado justamente porque muchos jóvenes ahí en su casa quieren ser cantantes muchos jóvenes en su casa les gusta la danza les gusta la poesía les gusta la salud les gusta cultivar les gusta emprender y nosotros decíamos todos estos programas siete vértices de trabajo cómo aterrizarlo cómo hacemos que llegue hasta donde están los jóvenes cómo hacemos para que los jóvenes no busquen a la misión sino que la misión llegue a cada rincón y esta zona juventud es para garantizar el pleno goce de todos los vértices de trabajo en el territorio anclado en lo profundo del pueblo donde está la juventud venezolana serán espacios para el disfrute para la rumba para el esparcimiento para el deporte y para alegría y es por eso presidente que nosotros reconocemos en usted el gran amigo de la juventud el gran hermano mayor de la juventud que se pone al frente como un joven con cada uno de nosotros y esta zona juventud como usted lo decía serán 100 en todo el país tendrán aulas de clases tendrán consultorios también para la salud de la juventud que iban a funcionar en la zona juventud génesis los seis vértices los siete vértices de la misión venezuela correcto cada vértice va a tener educación trabajo diversión cuidarnos seguir creciendo y algo nuevo que vamos a lanzar el lunes pendiente del programa el lunes porque le voy a dedicar el lunes un buen tiempo a explicar el nuevo sistema de apoyo económico y financiamiento a la juventud lucas el sistema lucas nace el lunes ya está pulidito tenemos la platica y arranca como como un cohete pues lucas presidente imagínense la juventud está ya pendiente preguntando que es eso como es la cosa y nosotros lo hemos pensado y diseñado justamente para hacer la esperanza de esos jóvenes para hacer la mano amiga que siempre esté allí pendiente la juventud tiene grandes capacidades y siempre necesita un impulso para que esa capacidad llegue mucho más lejos y eso es lo que significa la venezuela joven eso es lo que significará lucas para toda la juventud venezolana y esta zona juventud que también serán un centro fundamental para que los jóvenes que quieran acceder a lucas y es por eso presidente que es importante que nuestro país sepa que desde que nació nuestra misión venezuela joven ya van más de mil doscientos más de un millón doscientos mil jóvenes que se han inscrito a través del sistema patria que estén muy pendientes porque eso va a ser fundamental en el lanzamiento de lucas jóvenes que creen en usted jóvenes que ven en usted la amistad el amigo y que por eso se han inscrito y han creído en la misión y nosotros no hemos parado de trabajar por llegar y porque esta misión sea de fortalecimiento de las capacidades de nuestra juventud así que el lunes todos pendientes de este programa de nuestro presidente Nicolás Maduro con Maduro más donde estaremos dando los detalles de lo que será lucas como usted lo decía ese día que lanzamos la misión siempre es necesario esas lucas las lucas para seguir creciendo para seguir avanzando y eso está allí para la juventud usted nos entiende y usted nos apoya así es yo los entiendo y los apoyo porque ustedes me entienden y me apoyan también nos entendemos mutuamente y nos entreayudamos como decía el maestro Simón Rodríguez así es vamos Nico fíjense un anuncio importante esta es la primera zona juventud aquí hay que establecer entonces los espacios para que funcionen los siete vértices y que no falle nada esta obra que estamos entregando hoy es la primera etapa del gran complejo deportivo recreativo cultural también universitario académico Hugo Chávez la primera zona juventud esta pero de aquí a julio continúa la platica la tenemos los recursos lo tenemos pariendo parimos hemos aprendido a parir y pariremos y venceremos también viene la segunda etapa vamos conversadito Víctor fíjate segunda etapa de la ciudad de este gran complejo deportivo el estadio de fútbol la villa olímpica la universidad politécnica territorial Alonso Gamero zonas de parques y canchas en vialidad la troncal 004 coro churguara la vialidad agrícola de 14 municipios todo esto está incluido en esta gran obra para poder avanzar en extra y en otras obras más fíjense es muy importante yo tengo aquí un conjunto de de temas que que me planteó Génesis los voy a anunciar Génesis conversadito contigo aquí vamos en primer lugar se ha aprobado y se activan los equipos estadales y se designa a los jefes y jefas estadales de la gran misión Venezuela joven así es presidente nosotros como usted lo ha venido diciendo venimos de la etapa de creación de gestación de la misión Venezuela joven y hemos creado bueno un gran equipo nacional aquí está Andy y Elizabeth también que son parte de ese equipo nacional de los siete vértices que anunciábamos en su programa y como todo cerebro y sistema es fundamental el acuerpamiento tener un cuerpo en el territorio y es para eso que nosotros estamos nombrando este mes de marzo un mes para la organización y la territorialización de la misión Venezuela joven para que todos los jóvenes que quieren formar parte formen parte de esta gran misión y es para eso que estamos convocando los grandes campamentos presidente para ir a encontrarnos con todos esos jóvenes que quieren ser voluntarios con todos esos jóvenes que quieren sumarse con todos esos jóvenes que desde la cultura el deporte el ambientalismo quieren sumarse correcto vamos a hacer porque te me adelantaste me tuviaste porque los campamentos organizativos estaban más adelante para ir a una nueva etapa de organización de la juventud y levantar un nuevo hermoso colorido poderoso y diverso movimiento juvenil de Venezuela el movimiento de la gran misión Venezuela joven los campamentos van a ser 16 y 17 de marzo o sea dentro de una semana así es presidente nosotros ya en todos los estados del país así es como es eso cuéntame 16 y 17 nosotros tenemos una gran cantidad de movimientos que hacen vida dentro del liderazgo juvenil de nuestro país y esa gran cantidad de movimientos están muy dispuestos a abrir sus brazos a todos los jóvenes que quieren seguirse sumando incluso presidente buscar más allá siempre de los que piensan igual a nosotros porque construir un país convoca a la juventud y para eso tenemos que buscar a la juventud de todas las formas de pensar de todas las visiones de todos los sectores de todas las vidas del país y es por eso que lo que nosotros queremos conformar es un gran movimiento de gente con voluntad de transformar y construir nuestro país para eso nuestros equipos nuestros movimientos de la juventud venezolana se encargarán pues de hacer esta convocatoria de los jóvenes que quieran sumarse y a través de una serie de campamentos que como les decía inician este próximo fin de semana pero que continuarán permanentemente para ir sumando para ir formando y para de una vez irnos al territorio a transformar y a crear y construir nuestro país yo convoco a todos los movimientos de la juventud venezolana en los barrios de la juventud deportiva de la juventud de la cultura de la juventud universitaria de la juventud de los liceos a construir un poderoso diverso colorido y combativo movimiento juvenil de la gran misión Venezuela joven a unirnos a unirnos igualmente bueno yo también me he adelantado otro anuncio que es con esta zona juventud número uno que estamos entregando hoy en coro arrancan los 90 días para construir e instalar 100 zonas juventud para atender a la juventud integralmente en todo el país claro presidente pero usted sabe que los jóvenes por ejemplo nosotros tenemos políticas en materia educativa y sabemos que la materia educativa se da en las universidades y en las escuelas y en los liceos lo deportivo es en la cancha es en el gimnasio es en el polideportivo lo de salud se atiende en el CDI se atiende en el hospital pero cuando vamos a hablar de cómo atendemos la juventud es por eso que nosotros decidimos crear la zona juventud para que todos los jóvenes tengan un lugar a donde ir para soñar para ser felices y para construir para atenderlos es algo nuevo es algo hermoso es para los sueños es para que el joven que sueña tenga un lugar a donde ir y decir tengo un sueño como lo hago realidad y la zona juventud esté allí para construírselo y para darle herramientas juntos porque es una convocatoria del trabajo colectivo igualmente Mervin la juventud de los liceos Mervin Génesis compañero los muchachos de los liceos y las muchachas me mandaron una carta que ellos quieren activar la organización y movilización para el congreso de la OVE la organización bolivariana estudiantil en el mes de abril el congreso nacional Mervin sí presidente bueno la juventud liceísta que es esa generación más joven como usted la ha denominado y que significa no sólo el futuro presidente sino también el presente porque ya suma protagonismo ha venido demostrando ser la organización más democrática que tiene todo el país desde la elección de sus vocerías en cada una de las aulas en cada uno de los años en cada uno de los liceos luego por parroquia por municipio por estado y hasta nivel nacional ha sido posible porque se ha venido fortaleciendo esa organización bolivariana estudiantil muchachos y muchachas que además de estudiar que es su razón principal también se forman integralmente en el deporte en la cultura en la recreación en los valores pero también se forman en la organización y por eso que usted anuncie la posibilidad de que se desarrolle nuevamente este congreso significa que usted le está brindando nuevamente oportunidades para la juventud para que sea protagonista en la construcción de la Venezuela del futuro estos muchachos presidente que han venido también mostrando sus talentos donde pudiera hacerse ese congreso a Génesis como pudiera ser el proceso porque le estamos dando un mes para que ellos activen lo que me solicitaron así es presidente nosotros justamente este 28 de marzo se cumplen 10 años de ese primer poliedrazo que fue una actividad hermosísima de usted en ese año 2014 con toda la organización bolivariana estudiantil en el 2015 fue el último congreso de la organización bolivariana estudiantil pero que además es una fuerza que ha seguido viva es una fuerza que impulsó el nacimiento de la federación venezolana de estudiantes de educación media y que es el movimiento bolivariano originario de la fuerza estudiantil de Venezuela yo creo que ese congreso debemos convocarlo inmediatamente presidente como una demostración además de la democracia desde la juventud después de semana santa y antes de la gran consulta nacional para dar una lección de democracia de la representación estudiantil allí en ese congreso que justamente cae en la conmemoración de las fechas heroicas de ese pueblo que rescató a nuestro presidente Chávez en el año 2002 y busquemos allí entonces después de semana santa antes de la consulta hacer ese gran congreso de la organización bolivariana estudiantil hoy encargo a Mervi Maldonado a Gensis Garbet y a Grecia Colmenares que estaba en Rusia con el presidente Putin a ustedes tres de darle todo el apoyo a los muchachos de los liceos y las muchachas y me mantienen bien informado igualmente anuncio la realización el miércoles de esta semana que viene miércoles 20 de marzo de la primera feria del trabajo que se va a desarrollar para conjuntamente sectores públicos y sectores privados colocar por lo menos 10 mil empleos productivos para la juventud y vamos a recorrer arranca por Caracas 10 mil empleos productivos la feria del trabajo así es presidente el vértice vamos a trabajar es uno de los que nuestra juventud en consulta a la que permanentemente le preguntamos nos dice que quiere trabajar que quiere emprender y hay muchos compañeros del sector privado y de las industrias básicas de nuestro país que también quieren a esa juventud que es profesional que tiene un oficio que tiene una capacitación poder sumarlo este número de 10 mil es solamente en la ciudad de Caracas ahí vamos a revisar para que en cada estado también se organicen estas ferias de trabajo y que la juventud trabaje tenga empleo para eso nosotros hacemos el llamado de que nuestra juventud tiene la experiencia suficiente para empezar desde ya desde los 18 años en la vida laboral y productiva de nuestro país estudio organización trabajo salud emprendimiento lucas deporte cultura y ya vamos para otra cosa aquí bien buena ya lo voy a decir pero primero quiero decirles que me estoy refrescando gracias a ustedes con agua y coco de falcón la mejor agua de coco del mundo la agua de coco yo la recomiendo cada vez que pueda tómese un vasito de agua de coco es bueno para todo es bueno para la salud te limpia el cuerpo te mantiene energizado usted quiere tomarse un buen energético sano que no le afecte el cuerpo el corazón tome agua de coco y si es de falcón mejor agua de coco es falcón no es tequila es agua de coco no es cocuy es agua de coco bueno hay dos cosas que se suman en primer lugar arrancan esta semana doscientos cincuenta y nueve rumbas temáticas a nivel nacional la rumba la alegría el baile y en semana santa en ese periodo vacacional de los muchachos y muchachas el festival mostacho fest en nueve ciudades del país rumba mostacho así es presidente usted sabe que los venezolanos nos gusta el bochinche y bueno a la juventud más porque eso lo heredamos ustedes nos lo enseñaron y es por eso que casi siempre hay un motivo para celebrar y nosotros decíamos por ejemplo quien organiza la rumba como organizamos la rumba porque siempre se busca un motivo pero que tal si buscamos más bien un tema cuáles son los temas que estamos celebrando y es por eso que la juventud que quiere organizar su rumba ahora la puede organizar y la misión venezuela joven la puede apoyar para que organice su rumba con diferentes temas por ejemplo este sábado nosotros queremos de gusto entonces a veces quien organiza la rumba bueno un sector privado por aquí y la juventud puede organizar su propia rumba es más existen diversos tipos de rumba si no hay un motivo hay un tema y eso nos permite que la rumba no sea solamente para bailar sino también para conversar para conocernos para enamorarnos para seguir creciendo y es por eso que fíjese que la temática que queremos convocar en esta primera rumba que vamos a lanzar estas primeras 256 bueno son el orgullo de ser venezolano la alegría de vivir en Venezuela ir con el tricolor ir con la camisa de la vinotinto pero sobre todo celebrar el ser venezolano y estar en Venezuela porque no hay nada más sabroso que estar en nuestro país digan lo que digan la gente más feliz vive en este país feliz 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 como una lombriz así debemos ser y ahora fíjense ustedes muy importante educación salud emprendimiento emprendimiento lucas deporte cultura la rumba y una cosa vital de la gran misión Venezuela joven la comunicación ganar la batalla comunicación en redes calles medios y paredes pero sobre todo en las redes ganar la batalla comunicacional de la Venezuela bonita de la Venezuela de verdad caerle encima a los mercenarios tarifados que mal hablan y mal ponen a nuestro país ya basta de hablar mal de Venezuela aquellos que lo hacen tarifado desde Miami desde España y quien sabe desde donde llegó la hora de hablar bonito con la verdad siempre la verdad puede por encima de todas las cosas una frase lapidaria sobre la verdad sobre la libertad solo la verdad nos hará libres y con la verdad nadie puede así que vamos a lanzar con mucha fuerza un festival de video en redes todos podemos ¿verdad? es así yo por ejemplo llegué ahora a coro y todo el mundo había unos transmitiendo en vivo y había otros lanzaron ahorita hay como diez mil videos quince mil videos solo de coro y se hace viral y corre ¿ah? y los amargaos se amargan más pero el pueblo se alegra de que el pueblo de coro salió a las calles y así pasó en Barquisimeto en San Fernando de Apure en Barcelona en Puerto La Cruz en Los Teques en Puerto Cabello punta a punta a nuestra patria de norte a sur de este a oeste así que vamos a lanzar el festival de video el próximo lunes 11 de marzo y se llama Venezuela en vertical ¿qué me dice Génesis? bueno presidente fíjese que nosotros creemos profundamente en los poderes creadores de la juventud y del pueblo venezolano porque hay que decirlo no es un festival solamente para videos que hagan jóvenes yo he visto muchas personas mayores padres y madres que también tienen su tiktok que lo abren que ven hasta he visto mi mamá por ahí viendo novelas en tiktok imagínese usted ¿novelas? tiktok sí ¿se ven novelas en tiktok? sí cuéntame eso series series ¿verdad? hay gente que va segmentando un capítulo de una novela puede durar una hora y van subiendo de 10 minutos en 10 minutos y ahí bueno un poco de reproducciones porque el que se queda pegado con la novela ahí bueno va y busca el otro capítulo y así crecen muchas cuentas y ya tiktok bueno tiene una gran cantidad de contenidos que no solamente para jóvenes sino que también educativos y de todas las edades uno los ve fíjate lo que uno se entera ¿verdad? yo eso no lo sabía yo tengo mi tiktok ¿ustedes lo conocen? ¿cómo es ese tiktok? arroba nicolás ¿les gusta? sí bueno síganme en tiktok dale like dame un like así que el festival ¿cómo va a ser? el lunes cuéntame nosotros queremos le colocamos el nombre Venezuela en vertical porque la mayoría de los videos que se suben a redes sociales se suben en formato vertical que es la forma de nuestra pantalla y queremos que este festival sea mostrar a la Venezuela de verdad pero a la Venezuela desde la mismidad a la Venezuela desde lo que nos hace incluso como venezolanos diferentes de nosotros pero que tiene características por ejemplo cuando yo llegué a Caracas la primera vez presidente le voy a echar este cuento hay una amiga que me hizo una arepa pero la arepa la sacó del Budare y me la dio y yo le dije y tú me vas a dar a mí una arepa cruda pero ¿por qué una arepa cruda? porque no pasó por el horno pero ¿cómo que por el horno? yo le digo claro las arepas después del Budare tienen que pasar por el horno ya va a entender el cuento entonces me decía no aquí hacemos la arepa es así yo digo ¿será que nada más es en Falcón Víctor que nosotros la arepa después del Budare tiene que pasar por el horno para que sea una arepa ¿verdad? entonces ahí yo me di cuenta presidente que nosotros como venezolanos incluso en lo interno tenemos diferentes formas de hacer las cosas en nuestras identidades entonces ¿cómo mostrar esas características de Venezuela que hablan de cómo es la vida en nuestra mismidad? por ejemplo ¿qué diferencia a una joven que es de Pedregal de Falcón con un joven que viene por ejemplo del Callao? yo no descubrí el Calixto sino a través de los libros y de muchas referencias pero quizás la música que yo escucho aquí es diferente entonces esas caras de Venezuela que muchas veces no se ven cómo las volteamos a que se miren es a través de un gran festival de videos que muestran nuestra realidad la realidad de Tocóper la realidad de Adícora la realidad de todos y cada uno de nuestros pueblos lo mejor y cada uno de nuestros pueblos y ver cómo viralizar cuál pueblo de Venezuela se vuelve más viral cuál es el pueblo más bonito cuál es el pueblo con la gente más espontánea con la gente más cariñosa y eso es lo que queremos ver pero además tenemos que anunciarlo nosotros vamos a hacer este festival de videos y vamos a escoger videos ganadores y esos videos ganadores tendrán unos buenos premios para premiar la creatividad de cada uno de esos videos la característica de este festival es que hablemos justamente de lo que nos hace ser venezolanos que nos hace sentir orgullosos de nuestro país de donde nacimos y de donde crecimos y los videos que tengan más creatividad más visualizaciones más apoyo más comentario serán los ganadores y ahí tendremos excelentes premios como viajes a destinos turísticos de nuestro país como teléfonos y computadoras también para que sigan creando videos y esa es la gran convocatoria que hacemos a partir de este lunes a que todos subamos nuestro video y participemos en Venezuela en vertical gran misión Venezuela joven pica y se extiende estoy feliz de haber venido a Coro muchas gracias a todos ustedes gracias a todos los vecinos y vecinas que me esperaron en las calles gracias Coro gracias Falcón esta es mi tierra esta es mi sangre gracias Venezuela que viva la patria que viva la juventud que viva hasta la victoria siempre venceremos música ¡Venceremos! ¡Venceremos revolucionarios! manos para arriba manos para arriba ¿dónde está la juventud? la juventud la juventud vamos señores son tres palabras y de vívela creela y ustedes dicen sueñala vamos de nuevo tres palabras tres palabras dice así vívela ahora sueñala voy a voy a hacer un dembow suave mano para arriba mano para arriba mano para arriba mano para arriba de lado a lado ya nos vamos a despedir pero nosotros lo hacemos muy feliz viste esta misión que está activa la juventud con la mano para arriba yo lo vi no hay desastre una bulla una bulla la gente de los taques que se encuentra on the ground el presidente está bien activado mira como va saludando la gente que hace deporte yo estoy improvisando con el dembow en revolución dice mi tarjeta y Maduro lo leyó vamos a vacilar estamos chequeando lo que aquí puede pasar activado que es lo que si se le paro que ya llega el DJ este es Maduro el presidente el que le mira lo recibe la gente wow wow y que bueno y lo voy a preguntar aquí la mujer es revolucionaria yo la quiero y vamos señoras y señores que espectacular que espectacular el recibimiento de nuestro presidente en la tierra cajetía Falcón es tu tierra también en la mía yo voy a recordarte decirlo a mis datos por si no lo sabía que la misión Venezuela joven está activa y va por encima yo saludo señoras y señores mientras tanto el DJ on the ground y el presidente activo saludando a los adultos y a los niñitos que están conmigo jugando y haciendo deporte por eso tú sabes derrochando estilo saludando a la gente que yo veo por aquí la alcaldía está activa yo lo voy a decidir están activos nuestros municipios del principio del principio donde está la gente de Colina y la gente que vino de Villa Marina y la gente que vino a la sierra una bulla Falcón que se escuche completa wow que bueno que bueno señoras y señores que espectacular nosotros estar aquí donde está la bulla para el presidente Nicolás Maduro con el ritmo con el ritmo ustedes me acompañan aquí está esta es aquí está esta es lo escucho aquí está esta es aquí está esta es esta es señores activo con este mismo civismo nosotros pedimos este importante acto DJ Ángel como y cuando quieras el de Venezuela siempre en la casa checker out esta importante actividad donde el presidente de la república boliviana de Venezuela Nicolás Maduro Moros hizo entrega de la universidad del deporte para los falconianos y falconianas un complejo deportivo con 19 disciplinas alto rendimiento que de ahora en adelante podrán disfrutar en el occidente del país para fortalecer la masificación del deporte vemos como el presidente de la república boliviana de Venezuela se despide del pueblo falconiano al igual que como fue recibido en este lugar con emoción sobre todo porque tiene que ver con el rubio de la juventud decía el presidente hace momentos hoy estamos inaugurando la primera gran obra de 70 obras que la vamos a regalar al pueblo de Venezuela por los 70 años de Comandante Chávez el próximo 28 de julio y el 28 de julio es el regalo mayor con esta información despedimos nuevamente el paso a los estudios en Caracas bueno y eso es lo que está pasando a esta hora en el estado falcón señora Fabiana